El Rocío tampoco se celebra este año, pero podemos vivirla de una forma virtual gracias a un videojuego. Se llama Al Rocío. Permite vivir la experiencia del camino hasta la aldea, el reencuentro con la Virgen e incluso crear y gestionar una hermandad. Con una estética basada en los videojuegos retro de los años 90 combinados con escenas en 3D, Al Rocío va destinado a todos los públicos, pero sobre todo a los más jóvenes. Una oportunidad para llegar a un público que utiliza este lenguaje, jóvenes, adolescentes y niños, y creemos que puede ser un instrumento de utilidad, desde luego, para propagar la devoción a la Virgen. 19 etapas en las que se recrean momentos claves de la romería como el cruce del Guadalquivir, la raya real o el salto de la reja, y en las que se pone también a prueba nuestra capacidad para llevar una hermandad. Nos va a permitir vivir el camino del Rocío, vivir la experiencia de las etapas, convertirte en romero, tener una propia hermandad rociera, de hecho el juego es un gestor de hermandad rociera, y hacerlo durante todo el año. Está disponible para dispositivos móviles en las tiendas digitales de Apple y Android. Parte de los beneficios obtenidos con su venta irán a la obra social de la hermandad matriz. Ya se ha resuelto.